Hola, hola, hoy de nuevo desde mi cocina con una receta más de nuevo yo y con un maquillaje súper especial. Acabo de terminar con mi hija, le serví de modelo, ella estudia maquillaje artístico para televisión, cine, teatro, efectos especiales, bueno, y me pidió que le sirviera de modelo para una de sus clases porque tenía que hacer un maquillaje para teatro y aquí lo tienen. Entonces aprovecho para estar luciendo mi maquillaje de teatro y les voy a enseñar a hacer una ensalada de coslo o repollo con manzana, súper rica y muy saludable. Necesitamos una taza de repollo en tiritas, le agregamos apio en tiritas, unas zanahorias en julianas y le vamos a agregar manzana verde y manzana roja. Yo utilizo la mandolina para sacar de una vez las tiritas pero si ustedes no tienen mandolina no hay ningún problema pueden utilizar con cuchillo para sacar las tiritas, como tipo juliano. Esta se hace con cápsara y todo, la roja. Más o menos como un cuarto de manzana de cada color para esta cantidad de repollo. Para el aderezo vamos a utilizar el aderezo de yogur natural o yogur griego. Vamos a agregar unas tres cucharaditas de yogur natural, una cucharadita de mostaza Dijon, que le da un toque muy rico, un toquecito de condimento de finas hierbas con ajo, o si prefieren condimento italiano, también funciona, y un poquito de sal. Ya les he dicho, esta es una excelente opción de aderezo para muchos estilos de ensaladas. Y para esta, con la combinación con la manzana queda súper rico. Por último le vamos a agregar unos trozos de nueces, le da un crocante rico y un toquecito delicioso. Bueno, ya tenemos nuestra ensalada, el dressing, es mejor ponerlo en el momento de servirla o que cada uno le ponga el aderezo a su gusto cuando ya la tenga en el plato. Eso es todo, combina muy bien con pollo, con un buen corte de carne o con pescado, cualquiera de las tres opciones combina perfecto con esta ensalada. Los dejo con la ensalada súper rica, colorida y con mi maquillaje. Les mando un beso. Bye bye.